En las universidades y colegios públicos no se debe de permitir el adoctrinamiento partidario porque violenta la ley de autonomía en el caso de las casas de estudio superior, afirman los miembros de la coordinadora universitaria. Que no estén partidizadas, primeramente, que se respete la libertad de cátedra de los docentes porque hay muchos docentes que están sufriendo amenazas dentro de las mismas universidades. Muchos fueron despedidos, otros siguen siendo asediados entre la misma universidad y con el temor que ellos tienen de dar clases si no están adoctrinando a los chavalos. Pues porque esta es una política que ha venido implementando el régimen de adoctrinar a los jóvenes para que ellos crean que la educación en Nicaragua es de calidad. Y cuando hay muchos estudiantes, en la estadística lo vemos, de que son más de 140 personas expulsadas, estamos viendo que la universidad está siendo partidizada dentro del sistema educativo. Vemos que en los libros que utilizan los niños, en los libros que utilizan en la secundaria, también están siendo un mensaje partidista del régimen y están siendo pues que se aprendan la ideología o el adoctrinamiento partidista del Frente Sandinista. La coordinadora universitaria registra más de 140 estudiantes expulsados, quienes no han podido ingresar a las casas de estudios por el asedio y las amenazas. Estamos tratando de exigir que se respete la integridad de cada uno de los estudiantes y exigiendo de manera de que sean reintegrados nuevamente a sus aulas de clases, porque ellos no cometieron ningún delito para que ellos fuesen expulsados. Y también pues los que decidimos abandonar la universidad pública por cuestiones de asedio, amenazas por parte del aparato del brazo político del partido de gobierno UNEN, no hemos podido ingresar a las aulas de clases en las universidades públicas mediante ese mismo caso. Tratamos y continuar de llevar en una agenda universitaria una propuesta de la integración de cada uno de los estudiantes para que se respete su derecho al estudio como está constitucionado. La estadística se mantiene que son más de 140 jóvenes y chavalas que fueron expulsados de manera arbitraria de las universidades públicas, de los cuales muchos o pocos hemos ingresado de manera particular a las universidades privadas. Noticias 12, Armando Amaya.